muy buenas chavales bienvenido de nuevo a mi canal hoy os voy a traer el modo 50 contra 50 la versión 2 y fácilmente os voy a enseñar cómo ganar esta partida porque es una gilipollez así que vamos a ver cómo ganarla y ya está y simplemente fácil un nivel 7 que ha jugado a fortnite pues simplemente desde que no juego pero lo ha jugado a modo zombie al salvar el mundo así que hoy vamos a jugar contra los 50 hippies esto para enseñarles lo que hay que hacer bueno pues nosotros somos el el primer otro punto azul igual podemos caer tranquilamente el piso picado vamos a caer ahí que no está mal venga a ver si somos capaces de conseguir algo interesante para empezar bien la partida ahí hay algo no sé si coger no hay ni nada vamos por aquí abajo vamos a ver primero por aquí en el techo vamos a ver si hubiera un campo de fútbol joder si un polio deportivo vale primero vamos a caer aquí y ya empezamos reponiéndonos para empezar ahí está dame algo hay mil cosas gracias vale, para empezar vamos a tomar nuestro ya para ir por la retira bien empezada un 2 pero está bien empezada hay otro lo escucho pero lo mismo es por abajo ahí está vale vale muy bien ahora mismo voy a hacer las 5 palas venga vamos a seguir me da miedo pero bueno vamos a a farmearlo todo o a lootearlo o como lo queráis llamar vamos a ver si somos capaces de hacer un buen equipamiento vale escucho por aquí algo vale aquí ha habido alguien pero parece que se ha dejado aquí muchas cositas vale vamos a cambiar el inventario porque a mi esto no me gusta vale todo listo así que nos vamos a ir tenemos que ahora mismo somos pocos estamos 45 contra 46 a pesar de haber empezado con más que en día no he empezado con 2 más vale así que vamos a ver si hubiera algo por aquí dentro no han dejado nada lógico vale cambiamos la señal esto ya está más que looteado todos están en piso picado no entiendo que carajo hacen todos en piso picado cuando la tormenta en 6 minutos y medio estalla en el señorío vale aquí hay un botiquín gigante venga y la municiones ahora mismo apriete por favor gracias ahora mismo vamos sobrado vale por allí ya han puesto fin a un venga voy a tu casa vale por allí se está liando vale pues no buena talegada buena talegada ya que muchas veces construye cuando le da la gana vale tengo un 75% de salud bueno no importa vamos al lío vale allí hay muerto alguien vamos a buscar a ver si conseguimos ponernos algo mejor de cositas porque ahora mismo las armas que tenemos son una auténtica porquería vale la tormenta viene en 5 potejos todo ya viene para arriba señores no habréis todavía es pronto vale yo ahora mismo ni quiero ni más de semana todavía vale voy a buscar un poquito más todo alrededor vamos a mirar ahora mismo seguimos ahora estamos por encima vamos a subir a ver si hubiera algo aunque necesito ya que hay también alguno de los que están teniendo porque estamos fatal ahí hay armas vale pues lo hago primero para allá en principio no importa la vida vamos sobrado vamos a ver qué arma maravillosa vamos a ver vamos a ver y ya como es normal Vale, no queda nada. Pues para tener un infinito... Vamos a subirnos desde arriba, que podemos hacer muchas cositas con este es un fusil. Hay que mirar donde va a estar disparando. Vale. Uno muerto, vamonos. Ahora mismo somos 36 y ellos 25. Vale, vamos bastante bien. Me voy a meter con este por aquí... Me voy a meter con este por aquí. Vale. Vale. No he visto nada la ubicación que me estoy quedando. Pero bueno, ahora mismo nos vemos mal. Vale. Vamos a ver ahí arriba. Vale. Vale. Me hicimos hasta el máximo. A ver si me lo puedo hacer de un par. Vale. Vale. Estoy tirando los cohetes en nuestro. Vale, ahí me cae en algo. Un par. Vale. Un compañero. vale, vamos a hacer un cierre a otro lado vamos a hacer un muero de otro sistema, vamos a seguir tirando un poquito más para arriba y cerramos el board que vamos a sacar no, no voy a coger la misma, venga vale vale, quedan cuatro, me preguntan el mister, ¿dónde están algunos de esos cuatro? y está siempre el típico tonto, pues el que vamos a hacer, vale, entonces vamos a buscarlo quizás pueda que estén por arriba, relativamente, pues sería muy lógico va a montar una arma de abajo me voy a poner aquí venga, mister me ha quitado pues bueno, una primera victoria, fácil, ya veis así que bueno, está en el modo 50 contra 50 V2 mucha munición, un buen rollo, mucha construcción y bueno, está bastante enterido, esta no ha sido muy... no ha sido una misión muy... bueno, no ha sido una partida muy de jaleo ha dado solo uno pero bueno, tampoco nos hemos contado mucho más así que bueno, dale un like, compartir, suscribir y todas esas cosas porque de vez en cuando, cada modo raro y eso, vos traer una partida ya de sunlight así que nada chavales, nos vemos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Rojo режим Rze조 al canal ¡Pero abracen! Gracias por ver el video.